Son las cinco y pico en la discoteca Y es calladita salió de una biblioteca Nena buena pero conmigo se porta mal Cuatro punto bellaqueándome te voy a dar una beca Son las cinco y pico en la discoteca Es calladita salió de una biblioteca Nena buena conmigo se porta mal Cuatro punto bellaqueándome te voy a dar una beca Ya son las cinco y pico explota la disco Ella está lucida, le escribí y me dejan visto Sabe que está dura de seco, le estoy adicto Conmigo se cura porque se lo pongo rico Cuatro punto el GPA Le gustan los carros y las drogas como en GTA Sabe que la vida es una, por eso la tienen play Y por eso es que me gusta, yeah Que tú quieres que te diga Los pa'l piensan que están en la casa de una amiga Yo aquí dándome un shot de tequila de su barriga Con esa carita de inocente, wow, ¿quién lo diría? Son las cinco y pico en la discoteca Es calladita salió de una biblioteca Nena buena conmigo se porta mal Cuatro punto bellaqueándome te voy a dar una beca Son las cinco y pico en la discoteca Ella es calladita salió de una biblioteca Nena buena pero conmigo se porta mal Cuatro punto bellaqueándome te voy a dar una beca Verébe, yo soy pa' andar en tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo todo en espiral Quiero tirarme pa' tu peces para mirar Sus ojos no te gusten tan cómodera Contigo me subo al ural Te toco y el mundo deja de ir Ahora nosotros ni en la muerte no empiezas a parar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que no dejen de tirarte Una buena casi siempre, pero mala a veces Los pa' y no saben que se escapa desde los trece Detrás de ese culo llegó un par de meses Me dijo su verdad, pero es que no lo parece Cuatro puntos en la cama, en los estudios Peli negra, pero tiene el pelo rubio Se tiró fotos conmigo, no la subió Ella está en 98 como Yu-Gi-Oh Me sonrió, le gustan los niños malos, no siguen si yo Él se puló fuera del planeta y tripilló Michael Jordan en la cama, wey pa' el tripilló Son así típicos en la discoteca Y es que ella isla salió de una biblioteca Una buena, pero conmigo se porta mal Cuatro puntos bellaquiándome, te voy a dar una beca Suena sacrificó en la discoteca Es que ella isla salió de una biblioteca Nena buena conmigo se porta mal Cuatro puntos bellaquiándome, te voy a dar una beca Sin dios, sin dios, sin dios, sin dios, sin dios Gracias por ver el video.